Hola amigos de Chicago Digital Power, soy Svei de Arias y en esta ocasión hablaremos de las características del regulador RABR1408-3008-5008, un regulador automático de voltaje con supresión de pico, el cual cuenta con las siguientes características. En la parte de frente podemos encontrar indicadores LED, los cuales indican cuando se encuentra en operación y cuando existen variaciones en la regulación y botón de encendido. En la parte trasera encontraremos 8 tomas de salida con regulación y supresión de pico, entrada de protección coaxial, switch de breaker y sistema de retago encendido para evitar posibles daños en equipos electrónicos. Amigos, recordemos que esta serie de reguladores es ideal para proteger refrigeradores, lavadoras, plotters, multifuncionales, hornos de microondas, impresoras, entre otros. No olviden visitar nuestro catálogo en línea, al igual que nuestra página de internet para mayor información sobre nuestros equipos en www.cdcups.com.